La Fiebre 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 Excelente Y esta es la cumbia de gaso Con los dinamiceros de Colombia ¡Ja, uh! Eso es Esquimilvaba Y me gusta bailar la cumbia de gaso Y me gusta bailar la cumbia de gaso Y no soltar la pareja yo Y no soltar la pareja yo Me disgusta que me pidan un barato Me disgusta que me pidan un barato Que para mí es un problema yo Que para mí es un problema yo En los tiempos de mi abuelo La cumbia se bailaba de gaso ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no te respire, hijo! ¡Oy! ¡Ay, ay! La cumbia de gaso La cumbia de gaso La cumbia de gaso Yo no pensé que usted Su ojos tan bonito es guagua Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Y poder sentir su piel No le digan que me asisto en llorar No le digan Si preguntan que por dónde andará No le digan Ella fue una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado Ahora estoy desesperado No le digan Que me han visto llorar No le digan Les habla El Nene Fariña El escenario Y ojo de Asunción El corazón Vaya este saludo entonces Para todos ustedes No le digan Nada a ella Todo en la vida Puede suceder No le digan Que me han visto llorar De lectivos musicales DJ Cuero No le digan Si preguntan que por dónde andará No le digan Suena a su tambor Suena su tambor Sobrecito, 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 sobrecito Más sabor Santa María Marrovia Ahorita me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Si lloré Cuando la vi que se marchaba La fiebre es Tropical No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni siquiera llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La digo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufrí la pena Pero más en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Tú siempre has sido linda Picar y pulgar Sabes como lamento Tenerte que dejar Y luego me decías Que conmigo nada más Que conmigo nada más Tú te ibas a casar Sabes yo nunca nunca Llegué a imaginar Llegaste a encontrar Con ese tal don Juan Sabes yo nunca nunca Llegué a imaginar Llegaste a encontrar Con ese tal don Juan No me digas No me digas Que me quieres A mí No me digas Que me quieres A mí Yo sé bien Que solo Quieres de mí Porque tú Solo eres Es una mujer Picar y pulgar Picar y pulgar Picar y pulgar Picar y pulgar Y que rita mi cumbia Tú siempre has sido linda Picar y pulgar Sabes como lamento Tenerte que dejar Y luego me decías Que conmigo nada más Que conmigo nada más Tú te ibas a casar Sabes yo nunca nunca Llegué a imaginar Llegaste a encontrar Con ese tal don Juan Sabes yo nunca nunca Llegué a imaginar Llegaste a encontrar Con ese tal don Juan No me digas Que me quieres A mí No me digas Que me quieres A mí Yo sé bien Que solo Quieres de mí Porque tú Solo eres Es una mujer Picar y pulgar 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 No me digas No me digas Que me quieres A mí No me digas Que me quieres A mí Yo sé bien Que solo Quieres de mí Porque tú Solo eres Una mujer Picar y pulgar 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 Gracias.